Sí, para todos ustedes, con mucho cariño, Gitano. ¡Viene todo el mundo! ¡Viene todo el mundo! ¡Hey, Gitano! El público siente la muerte por sus venas Aunque yo sé que no te falta valor Siempre le rezas y le pides adiós Porque la mañana se rompe esta vez Que en este baile a muerte Tu espada se ama fuerte Y todos griten al amor ¡Gitano! ¡Hey, Gitano! Te llamas, Gitano por ser tu piel morena ¡Hey, Gitano! Que en plata y oro se escribe tu leyenda Aunque yo sé que no te falta valor Quieres que el toro no te llame ¡Hey, Gitano! ¡Hey, Gitano! Si te hagas una prena que caiga a tu piel En este baile a muerte Tu espada se ama fuerte Y todos griten más amor ¡Gitano! ¡Hey, Gitano! ¡Hey, Gitano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!